This forever animal, la pera, somos lo que somos, presents Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj Thank you for watching one day more Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj And don't forget to share your videos with family and friends And of course, subscribe Todo empezó hace 15 años, yo era una joven rata de 20 y pico años No podía dejaros allí, estabais cubiertos de unos mocos verdes Un uz que alguien había echado a la alcantarilla Fuese lo que fuese, ese uz nos transformó Fue raro, pero nos convertimos en una familia Thank you for watching one day more Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj And don't forget to share your videos with family and friends And of course, subscribe